Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos en un vídeo especial, un vídeo sorpresa. No os había dicho nada de nada, pero si habéis estado atentos por Twitter, a lo mejor os habéis enterado. Y es que vamos a hacer un sorteo de una cuenta premium de Minecraft. Sé que muchos de vosotros, pues simplemente os sois jóvenes que no podéis pagaroslo o por lo que sea, pues no os habéis comprado Minecraft y seguís jugando con la versión pirata y eso es algo que no tendría por qué ser así. Y ya sabéis que muchos youtubers, pues poco a poco van haciendo sorteos y cosillas para daros esa pequeña oportunidad de conseguir una cuenta sin tener que comprarosla. Y esta es una de esas oportunidades. Nos hemos juntado con unos cuantos youtubers para sortear una cuenta entre todos. Es algo que no podríamos hacer demasiado a menudo, siendo pues solamente una persona, pero si nos juntamos sí que podemos hacerlo. Por lo tanto yo creo que es una buena iniciativa y por eso mismo me he unido. Vayamos al grano. Antes de todo deciros cuáles somos los participantes en esta iniciativa. Los colaboradores de este sorteo son Rich Gamer, Nilkovaks y Robby, aparte de yo obviamente. Los requisitos para entrar en este sorteo básicamente son cosas muy sencillas que ya probablemente todos habéis hecho. La principal y la más importante, estar suscrito a todos los canales, tanto el de Rich Gamer, como el de Nilkovaks, como el de Robby, como el mío. Creo que es algo que no tendréis ningún problema y ya probablemente estéis suscritos. Así que, primer punto hecho. En segundo punto, más de lo mismo. Se trata básicamente de seguirnos en Twitter. A todos nosotros, simplemente con darnos el follow a Twitter ya tendréis este segundo paso completo. Y por tercer y último requisito, darle retweet al tweet que tendréis abajo en la descripción. Os dejaré un enlace, ya que ahora mismo el tweet aún no está enviado, así que no os puedo poner captura, ¿vale? Pero a la hora que se publique este vídeo, se publicará también un tweet. Tendréis el enlace en la descripción y simplemente con darle retweet, estar suscrito y seguirnos a todos nosotros, ya lo tenéis hecho. Ya entráis automáticamente en el sorteo de esta cuenta premium. Daremos el resultado el próximo domingo. Así que estad atentos aquí en el canal. Por último, deciros que el patrocinador de esta cuenta es Darkus007Gameplays. Así que también tendréis un enlace a su canal en la descripción para que vayáis a verle y darle las gracias por hacer posible este sorteo. Así que bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Os deseo muchísima suerte a todos y que, pues, los que no tengáis cuenta premium, os animo sobre todo a participar. Porque es algo muy sencillo y, ¿por qué no?, pues hay una posibilidad de que os podáis llevar una cuenta premium sin tener que comprarla. Que siempre, pues, es algo que os agradece, ¿verdad? Intentaremos ir trayendo esto, pues, bastante a menudo, pero bueno, ya todo eso lo iremos viendo. Así que bueno, recuerda darle a me gusta, suscribirte si no lo estás y compartirlo con tus amigos. Este ha sido Articraft y nos volveremos a ver... Antes de lo que crees.